Raúl Calderón Samaniego, ex bajista de los románticos de Zacatecas, fallado muerto la tarde del lunes 2 de enero luego de haber sido reportado como desaparecido desde el 31 de diciembre, presuntamente cuando transitaba por el tramo carretero Jerez-Villanueva. Ahora la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha confirmado el hallazgo de su cuerpo y que la causa de muerte fue por heridas producidas por disparo de arma de fuego. Además, informó que revisaron las cámaras del sistema de videovigilancia y así localizó, aseguró y procesó el vehículo de la víctima. Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en el domicilio de Raúl Calderón Samaniego para que los peritos procesaran el lugar y trasladaron el cuerpo al área de medicina legal para la necropsia. Se están recabando más datos de prueba que lleven el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación de él o los probables responsables de estos lamentables hechos. Los avances sobre la investigación, que puedan ser públicos, se informarán en el momento procesal que resulte oportuno por los canales institucionales, indicó la Fiscalía. Cabe señalar que Raúl Calderón Samaniego tenía 37 años cuando lo hallaron sin vida y era un abogado de profesión. Fue parte de la agrupación de románticos de Zacatecas. En la agrupación, él era el encargado de tocar el bajo, así que se convirtió en una de las piezas claves, por lo que más de un fan de la banda ha extranado sus condolencias denunciando la complicada situación que se vive en el país.